JEDRES PRÉNDETE Los viernes a la noche en Porteña estamos frente al tablero junto a Carlos Hilardo Te contamos grandes historias Esta es la historia de un hombre nacido en la fecha y el lugar equivocado El 23 de marzo de 1931 en Leningrado Fue fruto de un amor partido entre Rosa Friedman y Lev Korchnoi A los dos años los padres se separaron y desde los diez el pequeño Víctor quedó huérfano a raíz de la guerra Bajo el cuidado de su abuela Elena Lixiva y su madrasta Rosa Ambramova, un amante de su papá conoció el rigor de los nazis y el sitio a Leningrado Aprendió a convidar a la piedad cambiando pan por leña y volviendo a su mascota en un bocado durante la hambruna Creció a los golpes A los once caminaba un kilómetro portando calderos para sacar agua del congelado río Neva Entre la vida y la muerte robaba las cartillas de racionamientos de los bolsillos de los cadáveres abandonados en las calles sitiadas de Leningrado Empujó el trineo con los cuerpos de sus familiares hasta el cementerio Volkovi La vida le hizo un guiño cuando su madrasta se hizo cargo de su cuidado y educación Comenzó la escuela y se interesó por la lectura Las obras de Julio Verne, Alejandro Dumas, Dickens, Cervantes Pudo ser actor pero su mala pronunciación del ruso lo bajó del escenario Pudo ser músico pero en su casa no había plata ni lugar para un piano Sus posibilidades se redujeron a profesor o ajedrecista Y un día me confesó El ajedrez me salvó la vida Hoy viviría en Siberia enseñando la historia de mi país A los 16, en 1947, ganó el campeonato juvenil de la URSS Y en 1960 a los 29 fue gran maestro Ese año conoció por primera vez la Argentina La visitó cinco veces Nunca me olvidaré de la primera vez que jugué en Buenos Aires Un magistral que gané ante fuertes jugadores Incluso Bobby Fischer Porque con el premio en efectivo a mi regreso a la URSS Me compré mi primer juego de dormitorio Mi vida era muy austera en esos años Me confesó el maestro Víctor Korsnoy En un intervalo a la Olimpiada de Turín en el año 2006 Ya estaba casado con Vela y tenía un hijo, Igor En 1974 fue sancionado con dos años de suspensión Por criticar a la dirigencia del ajedrez soviético Ese fue el principio del fin Dos años después, en el 76 Se convertiría en el primer gran maestro Desertor del régimen de la Unión Soviética Se refugió en Holanda Y luego en Suiza Primero como residente Y ciudadano desde 1991 Se casó con la diseñadora de su escape Petronera Lewerich Una mujer suiza prisionera de los campos de Stanley Korsnoy y Petra se casaron en el 97 Y vivieron juntos hasta el final de sus días Fue dos veces Desafiador del título mundial en poder de Carpo Perdió ambos matches en Filipina en el 78 Y Merano en el 81 Con escándalos incluidos que dieron origen A la película La Diagonal del Alfil Ganadora al Oscar Mejor Fin Extranjero en el 84 Y la ópera Rock Chess Con gran éxito de taquillas En teatros de Londres y Nueva York Pero se dio el gusto de grande En 2011 ganó el campeonato mundial senior Jugó 5.000 partidas Ganó 4 campeonatos soviéticos 5 en Suiza Entre 1960 y 2008 jugó 17 olimpiadas Con 93 victorias 96 empates Y solo 22 derrotas Ganó 21 medallas para la URSS 6 en por equipo Y 2 individuales Víctor Korchnoi Murió a los 85 años En 2016 Desde el pasado 15 de marzo Se reencontró con Petra Su fiel amante y esposa Víctor Korchnoi Víctor el Terrible Otro personaje de película Que queríamos homenajear así Enfrente al tablero Víctor Korchnoi Víctor Korchnoi Víctor Korchnoi Con gaza Guadalu Víctor Korchnoi S sozusagen Strab Víctor ن